Hasta el momento, la Secretaría de Educación Pública y Cultura tiene registrados un total de 19.580 alumnos de nivel básico para este ciclo escolar 2021-2022, informó el subsecretario de Planeación Educativa, Raúl Alcántara Mendoza. Esto luego de que el pasado 13 de enero diera inicio el registro de alumnos de nuevo ingreso a las escuelas de Sinaloa, donde los padres de familia tienen hasta el 31 de este mismo mes para buscar las instituciones donde quieren inscribir a sus hijos. Al día de hoy tenemos ahorita un dato de 19.580 registros, ya espacios registrados. Comentarles que la meta es para este ciclo escolar 2021-2022, alrededor de 70.000 registros. Es una herramienta de planeación que ayuda a registrar a los niños de los primeros niveles de cada grado, primero y segundo de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria. Entonces al día de hoy son 19.580 registros que tenemos, que comenzamos del 13 de este mes y va a terminar el 31 de este mes. Dejó en claro que el registrar a los infantes en el mes de enero, por ningún motivo se cancela su posibilidad de preinscribirlo en febrero, ya que esto se hace con el propósito de que los padres de familia planeen mejor el ingreso a clases de los estudiantes. Alcántara Mendoza recordó que la plataforma para registrar a los alumnos es preinscripciones sinaloa.gob.mx, en la cual los usuarios podrán elegir hasta cinco escuelas, lo que les facilitará el proceso de preinscripciones en línea, mismo que se realizará en el mes de febrero. Finalmente dijo que para registrar a los alumnos, los interesados deberán tener a la mano la CURP y la clave del estudiante, así como también la credencial de elector del padre o tutor. Gracias. 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 Gracias.